Sigo los errores Escoge el nombre mmmmm No pasa Pero es pura espada, es pura espada de embriagno Ya sé wey Yo le grifo y y ahora hay que ver un problema y eso es lo que está pasando le pelea a jalo como tres veces jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja Con este vamos a tener que hacer el run Valle verga Valle verga La madre Marta Venga Adela la gente bien rapido esta el play y que pedo este? este yo era chingado nomas que pucre lo agarró como se pones a la madre? que va a ser? las madrecitas de juego que sepa es asi tu madre te pones? ah porque me tienes que tirar we es muy cortito que? si imaginate que van por bluetooth no corre este mono o que? eh te quiero ganar con ah igual me voy a matar asi corre wey no corre nunca vuela es rop si wey sin luchito si que es muy directo esta que quise? si que esta muy directo es mejor hacer el neutral en el aire wey unas redotas wey tiene mas aria mi planeta me necesita y poco y poco y poco y poco y poco no 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 no